mire en este caso yo no necesito multiplicarlo, no necesito multiplicación porque ya el motor hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema hoy día vamos a ver como generar energía eléctrica de un canal esto se lo debemos a un aporte que ha hecho uno de nuestros suscriptores que en realidad no lo necesita según nos ha comentado pero la intención era de colaborar para que otras personas que tengan un canal cerca o un lugar de donde extraer algo de energía puedan cargar una batería nuestra promesa era hacer un video con respecto a eso y con la colaboración de Don Manel Torralba que fue quien hizo un aporte para que nosotros hiciéramos este video en realidad es un video va a ser lo más teórico posible porque no lo vamos a desarrollar en forma física ya que eso lleva tiempo y no queríamos demorar más con respecto a darle una solución al pedido de nuestro suscriptor ya le digo, él no lo necesitaba pero dijo porque yo le quería dar una charla como sabemos hacer nosotros que pedimos un dinero para darle una charla personalizada él dijo que no, que a él le interesaba hacer el aporte pero que nosotros hicimos el video y que alguien de su grupo o de su gente o de quien sea pueda tomarlo para hacer un generador y sacar energía de un canal bueno, tiene sus inconvenientes y sus facilidades y complejidades yo ahora voy a hacer, como siempre hago, una explicación lo más teórico posible lo más simple para que entiendan cómo se puede hacer un generador y de la forma sencilla y fácil de conseguir vamos a empezar por buscar motores que pueden a su vez ser generadores yo siempre digo que un motor en electromecánica se llama máquina eléctrica ¿por qué? porque el mismo motor puede transformarse en generador vamos a hacer ahora en la pizarra un diseño usando un motor de electroventilador y le voy a explicar cómo podría ser el funcionamiento para este tema que estamos hablando acá yo voy a dibujar el motor del electroventilador este es el eje y tiene dos cables uno que va a ser positivo y otro que es negativo y acá ponemos una batería la cual pretendemos cargar para cargar esta batería batería, ¿no es cierto? tenemos que poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo si nosotros hacemos girar el motor del electroventilador como le expliqué recién que es una máquina eléctrica porque es reversible tanto es motor como generador si nosotros giramos el eje la corriente se va a volver y me va a cargar la batería pero cuando yo deje de girar la corriente de la batería va a tender a irse al motor y vuelve a arrancar hay una parte de un video que hemos hecho donde explico cómo hacer un generador con este tipo de motor tienen que verlo bueno, acá yo pongo un diodo que tiene esta disposición quiere decir que la corriente solamente puede circular en este sentido cargando la batería cuando la batería quiera devolver el corriente el diodo la va a eliminar por ejemplo el diodo generalmente tiene esta forma tiene una rayita acá y este sería el ánodo y este es el cátodo la entrada de la corriente positiva y la salida es también positiva es la continuación entonces el símbolo del diodo se hace en el sentido que circula la corriente este es el símbolo electrónico del diodo es una flecha donde dice que la corriente circula en este sentido cuando la corriente se quiere devolver el diodo no la deja pasar si vemos acá en este tema la corriente no puede volverse al motor bueno ya sabemos que girando el motor produce la misma corriente que está entrando que entraría como como motor se transforma en generador si le aplicamos movimiento mecánico al eje se transforma como generador y carga la batería quiere decir que si nosotros hacemos cualquier artifugio que mueva el eje una cascada de agua o cualquier artifugio que lo mueva vamos a cargar la batería pero que pasa hay algo muy importante no todos los motores cargan a ciertas revoluciones por ejemplo el motor de ventilador que es este este que está acá tiene un régimen de revoluciones alto está cerca de los 1500 o 1600 vueltas quiere decir que para que genere 12 volts tiene que estar girando por encima de la velocidad normal que recibiría si anda como motor cuando está por encima de la velocidad normal o sea que pongámosle 1800 vueltas el motor se transforma en generador y devuelve la corriente quiere decir que si usamos un motor de electroventilador como este para 12 volt vamos a necesitar que supere la velocidad que anda normalmente alimentándolo con una batería para eso como un cauce de agua por ejemplo es muy lerdo se utiliza una multiplicación yo acá le hice una explicación pero no le expliqué que velocidad necesita el eje la velocidad que necesita a un motor que tiene 4 polos tiene 4 imanes este motor es de 1500 vueltas quiere decir que para que genere tiene que estar superando las 1500 vueltas para eso tenemos que hacer una multiplicación se pone una polea grande acá y una chiquita en el eje con una correa si nosotros hacemos girar la polea grande supóngase con una cascada de agua una vuelta de esta va a representar varias vueltas de esta como hacemos dividimos el diámetro por el diámetro de esta supongamos que esta tiene un metro y esta un centímetro cada una vuelta va a dar 100 vueltas estas como un cauce normalmente supongamos que ponemos paleta acá el cauce de agua viene por acá tiene una velocidad depende la caída que tenga va a corresponder la velocidad de giro de la rueda grande esa velocidad supóngase que sean 100 vueltas por minuto o 50 vueltas hay que multiplicarla de acuerdo a la necesidad que tiene el generador para que la corriente sea capaz de vencer a los 12 volt de la batería para que esta batería se cargue necesito tener por lo menos 14 volt acá para que la corriente tenga más tensión de este lado que la batería entonces si va a venir para acá pero hay algo importante generalmente esto si usted lo quiere hacer con un motor de electroventilador va a necesitar una multiplicación grande sería una especie de noria con paletas por lo menos de unos 2 metros hacer una correa y mover un motor de electroventilador que si cuando está de unas 30 vueltas vamos a multiplicar de acuerdo al diámetro 100 veces más esta va a dar 3000 vueltas y ahí si va a cargar muchísimo pero ahora le voy a explicar otro tipo de motor es muy importante usar un motor de bajas vueltas porque si el motor funciona eléctricamente de bajas vueltas también hay un generador de bajas vueltas yo acá le voy a mostrar un motor de ruedas que es un motor que tiene muchos imanes muchos imanes ya lo han visto en otros videos este motor es un motor de bicicleta tiene muchos imanes yo con poquitas vueltas voy a producir energía en este foco mire en este caso yo no necesito multiplicarlo no necesito multiplicación porque ya el motor es de muy bajas vueltas es de 500 vueltas quiere decir que cuando yo esté moviendo estas ruedas cerca de las 500 o las 250 ya va a empezar a generar energía ¿por qué? porque tiene muchos polos y es lo mismo que el de menos polos pero con la diferencia que al girar más lento más cantidad de veces circula el campo magnético por la bobina a ver si me entiendo al haber muchos imanes una vuelta va a hacer que cada imán pase supongamos que tiene 50 imanes como este cada vuelta va a haber 50 veces que ha pasado un imán por la bobina en cambio en el otro cada vuelta va a ser 4 imanes por eso si el generador o el motor que vamos a usar de generador es de altas revoluciones como el caso de un generador de un alternador de un auto imagínense un alternador de un auto el motor va normalmente a 3000 4000 vueltas el alternador va como a 7000 vueltas porque tiene una multiplicación que va más rápido con un alternador de auto la multiplicación esta debería ser bastante grande porque el cauce tiene poca velocidad para que ande un generador de auto que hay que hacer buscar un generador de muchos imanes que puede ser una rueda de un overboard también como lo sé hacer en otros dibujos donde con pocas revoluciones muy parecida a esta que yo le estoy mostrando no es necesaria una multiplicación tan grande todo esto había que llevarlo a la práctica para ayudarle a construir un generador de electricidad sacando de un cauce y imagínese lleva toda una complejidad hacer las ruedas el generador las paletas y en este momento estamos saturados con las con las preguntas y una serie de problemas pero respetando la voluntad del señor Manel Torralba que fue muy amable en exigirnos este este tipo de información por si a alguno le interesaba hacer un generador de algún cauce que produciera un poco de electricidad para cargar una batería ya le digo tienen que buscar un motor de bajas revoluciones impulsarlo y van a generar electricidad la rueda que ustedes pongan sobre el agua o la noria o las paletas va a depender de la velocidad que tenga el agua la velocidad que va a tener la rueda en las usinas hidroeléctricas eso se produce de otra forma se estanca el agua se levanta el nivel y la presión que tiene el agua hace girar una turbina que por supuesto es mucho más chica porque aumenta la presión y la velocidad al aumentar la velocidad del agua la turbina es más chica si ustedes quieren generar electricidad con un motor de altas revoluciones van a tener que poner una polea perdón van a tener que poner una turbina chiquita pero que va a estar en tres metros de la fuerza que tenga todo este esta parte teórica es un poco complicado espero que lo hayan entendido en algún momento voy a hacer un vídeo completo con la máquina funcionando para que no tengan que romperse la cabeza pero ya le explico esto es teoría y ahí se van a dar cuenta es muy importante las revoluciones donde el generador va a llegar la tensión que va a cargar la batería si está por debajo de esas revoluciones no va a generar nada si está por encima va a generar para lograr que esté por encima tienen que usar una rueda que tome energía del cauce y multiplicar el esfuerzo como dice acá una polea grande si esta tiene un metro y acá tiene un centímetro van a estar multiplicados 100 veces quiere decir que cada vuelta de esta va a dar 100 cuando esta dé 500 vueltas la otra va a dar 50.000 es muchísimo pero nunca va a dar 500 vueltas son lerdas van a dar supongamos 30 vueltas por 100 3.000 vueltas 30 por 100 3.000 cuando esta de 30 vueltas voy a tener acá 3.000 y este generador de automóvil que es fácil no un generador de automóvil de electroventilador va a producirle la energía y si no tiene que buscar un motor de bajas vueltas para que sea impulsado por una turbina directa si esta misma turbina fuera una rueda de bicicleta las revoluciones son más o menos 350 a lo mejor sobras con la velocidad del cauce en algún momento voy a hacer una máquina determinada y la vamos a ensayar en un vídeo pero para que esto no demore tanto y estar en concordancia con con la intención del señor Torralba hicimos este vídeo primero si le gustó denle like y hasta la próxima